El marketing de afiliados es una de las mejores formas de ganar dinero siendo principiante y por ello hoy te quiero traer esta formación completa donde vas a aprender desde cero a cómo ganar dinero con el marketing de afiliados Está estructurado paso a paso para que en cuanto termines este vídeo ya puedas empezar a ganar dinero de esta forma Así que te recomiendo tener a mano un papel y un boli o un móvil donde iré apuntando todo lo que te voy a ir diciendo He hecho esta presentación donde vais a encontrar toda mi experiencia y todo lo que he aprendido a través del marketing de afiliados Al igual que también vais a encontrar el paso a paso que hago yo y que tú puedes hacer para ganar dinero de esta forma Y es que yo también quería ganar dinero pero no sabía cómo Investigando encontré el marketing de afiliados y en pocos días empecé a tener resultados Es más, con esta página que estáis viendo por aquí he ganado bastante dinero Tiene un programa de afiliación con el que ganas una comisión Y por aquí podéis ver todo el dinero que he generado Actualmente pues 408 dólares De los cuales un pequeño porcentaje pues es de encuestas ya que esta página pues gana dinero por rellenar encuestas Y no solo con esa página, también con esta de por aquí que se llama Boise Y con esta me estoy acercando ya a los 1000 euros Gracias al marketing de afiliados Por lo tanto sí, sí se puede ganar bastante dinero de esta forma Y es que entendí rápidamente que esta era una de las mejores maneras para ganar dinero relativamente fácil en internet Ya que es uno de los pocos negocios que no hace falta una inversión inicial Pero en sí, ¿en qué consiste el marketing de afiliados? Bueno pues el marketing de afiliados es una estrategia en la que los afiliados promocionan productos o servicios de terceros a través de un enlace de afiliación Con este enlace de afiliación pues ganan una comisión por cada venta o acción que realice los usuarios a los que refieren O lo que viene siendo lo mismo Consigues un enlace que tienes que compartir y cada persona que entre el enlace y haga una acción pues tú te llevas o dinero, comisión o lo que sea Eso es el marketing de afiliados Dentro del marketing de afiliados existen varios tipos y esto es bastante importante que lo sepas y que lo conozcas ya que así a la hora de ver uno pues vas a poder identificarlo de forma mucho más fácil A mí me gusta dividirlo en tres tipos que serían comisión, pago recurrente, descuento, ventajas La comisión pues ya sabemos lo que es o sea por cada venta que hagas o por cada acción pues tú te llevas una comisión Esta comisión es bastante relativa puede ser un 20, un 30, un 40 Todo va a depender del programa de afiliación que tenga la página o la empresa Aquí os puedo poner este ejemplo de esta página de Hostinger que es una plataforma para webs donde bueno, tienen un programa de afiliación donde ganamos un mínimo de un 60% de cada venta por lo tanto es una comisión que ganamos por cada venta que hagamos Este sería el primer tipo de afiliación que existe El segundo tipo, si es cierto que te lo vas a encontrar menos pero está y es el pago recurrente El pago recurrente es lo que su propio nombre indica pues ganas dinero directamente por cada venta o por cada acción que haga el referido Un ejemplo claro que te puedo poner es bueno, la aplicación de Revolut que tiene este programa de conseguir 40 euros por cada amigo que invites Por aquí podemos leer la acción que tiene que realizar el referido que sería registrarse con tu enlace que añada dinero, que pida la tarjeta física y que haga al menos 3 pagos de al menos 5 euros cada uno Con esto pues tú ganas 40 euros por lo tanto es un pago recurrente y este sería el segundo tipo de afiliación que existe Pero luego también existe un tercer tipo que sería el de descuentos y ventajas El de descuentos seguramente lo hayas utilizado y es por ejemplo en este tipo de páginas de moda o de compra de ropa donde por cada amigo que invites o por cada X amigos que invites te dan un código de descuento Pues esto también es marketing de afiliados Aquí te puedo enseñar este ejemplo de Shane que bueno, comparte y gana un cupón de 3 euros para ti en pedidos de más de 5 euros A esto me refiero ganas un descuento en la plataforma por invitar a un amigo Aunque también es cierto que existe esta opción de por aquí de ventajas Esto se está viendo muchísimo últimamente las plataformas de inteligencia artificial que funcionan a través de créditos o tiempo Cuando se te acaba este crédito o el tiempo pues te dan la opción de invitar amigos para poder conseguir más crédito o más tiempo Y están juntas porque básicamente no vas a ganar dinero como en comisión o pago recurrente Pero aparte de los tipos también es súper pero súper importante conocer los tipos de niveles de afiliación Y es que sí a mí me gusta dividirlo sobre tres niveles El primer nivel son las webs donde la afiliación es totalmente gratis Por ejemplo, un registro o rellenar un formulario o escribirse en una newsletter Todo esto es gratis ya que el referido pues no tiene que pagar absolutamente nada Este nivel lo vas a encontrar en cualquier página Y sí es cierto que en este nivel es bastante sencillo conseguir que alguien pues se entre en tu link y haga la acción Ya que como digo es totalmente gratis Pero el único problema que tiene es que vas a ganar menos dinero Ya que seguramente la página te pague bastante poco por traer a la gente y que por ejemplo se registre Por ello existen los dos siguientes niveles y es que en el segundo nivel entran los productos Aquí la plataforma más famosa que existe en los productos sería Amazon Afiliados Amazon Afiliados es una plataforma de Amazon donde puedes conseguir un link de afiliado de cualquier producto de Amazon y ganar dinero a través de una comisión que te llevas por cada venta que consigas con tu enlace de referidos Por cierto si digo muchas veces referidos y afiliados es exactamente lo mismo Si no lo has visto aún esto de aquí es Amazon Afiliados Es bastante sencillo de utilizar simplemente te tienes que registrar ir a Amazon buscar algún producto que te guste y directamente arriba del producto te va a aparecer un enlace de afiliado que es el tuyo y por cada venta que consigas pues puedes ganar hasta un 12% de comisión que dependiendo del producto pues vas a ganar más o menos Por aquí puedes ver la tabla y bueno en lo que más dinero vas a ganar va a ser en Amazon Moda que sería ropa, zapatos donde puedes ganar hasta un 12% Luego le sigue hogar consumibles buenos libros ebooks etcétera y con lo que menos dinero vas a ganar pues va a ser con la electrónica y con la informática que sería un 4% Aún así es bastante importante que conozcas esta tabla y los porcentajes para que así te hagas una idea de lo que vas a ganar Por lo tanto en este nivel es mucho más difícil conseguir la afiliación pero vas a ganar muchísimo más dinero y es difícil porque básicamente ya hay que pagar y normalmente conseguir que un referido pague es un poco complicado pero aún así te puedo asegurar que si sabes vender bien el producto y es un buen producto vas a poder conseguir muchísimos afiliados y por lo tanto vas a ganar muchísimo dinero aunque existe un último nivel este nivel os puedo asegurar que es para gente muy atrevida que tiene ganas de ganar muchísimo dinero y consiste en como estáis viendo aquí en los servicios ¿Qué tipo de servicios? Cursos mentorías ebooks etcétera Todos estos tipos de servicios se pagan muy bien no por nada sino porque todos estos productos y servicios valen muchísimo dinero y por lo tanto lo que vas a ganar por comisión también es muchísimo dinero La plataforma más famosa para conseguir una afiliación de un servicio es esta de por aquí Hotmart seguramente hayas escuchado más de una vez esta plataforma y os puedo asegurar que es bastante buena ya que tienes cursos de absolutamente todos y en la gran mayoría pues vas a poder conseguir un enlace de afiliados y ya tú mismo puedes ver cuánto dinero puedes ganar este de por aquí sería una comisión de hasta 268 dólares este de por aquí que es de inmobiliaria pues podemos ganar casi 500 euros por cada persona que consigamos que compre este curso con nuestro enlace de afiliados como estáis viendo es una absoluta locura el dinero que se puede llegar a generar con los servicios y creo que tú mismo ya sabes por qué está en el nivel 3 ya que como te he dicho antes este tipo de cursos suelen valer bastante dinero y para venderlo pues es mucho más complicado pero si consigues la venta pues vas a ganar mucho más dinero que en los dos niveles anteriores así que conocer estos tres niveles es muy importante ahora sí tranquilo ya se ha acabado toda la parte teórica ahora vamos a la práctica vamos a lo que tienes que hacer para empezar dentro del marketing de afiliados y ganar dinero el primer paso que hay que seguir es definir el tema de afiliación dentro del marketing de afiliados pues existen un montón de temas por ejemplo fin de intuición finanzas modas y belleza estas son algunas de las más generales pero en cualquier ámbito que pienses siempre va a haber marketing de afiliados por ello lo primero que tienes que hacer es escoger el tema de afiliación luego más adelante entenderás el por qué y lo bueno que se escogerá al principio un tema de afiliación yo en mi caso voy a seguir el paso a paso con vosotros y voy a escoger las finanzas una vez hemos escogido el tema vamos a buscar programas de afiliación ¿cómo encontramos los programas de afiliación? pues bastante sencillo con esta fórmula que estáis viendo aquí es tan fácil como buscar en google la empresa o una web que esté relacionada con tu tema de afiliación y añadir las palabras programa de afiliados o de referidos da igual así que eso mismo voy a hacer yo por ejemplo en el ámbito de las finanzas puedo poner en general criptomonedas y luego añado pues programa de referidos y como veis nos aparecen un montón de resultados de distintas plataformas de criptomonedas que tienen programa de referidos en mi caso he puesto criptomonedas pero por ejemplo si pongo nutrición pues vemos que también nos aparecen varias plataformas de nutrición que tienen programa de referidos así que ya sabes apunta esta fórmula porque funciona está muy bien esto de la fórmula y todo lo que tú quieras pero si no consigues clientes no vas a ganar dinero por lo tanto ¿cómo podemos conseguir nuestros primeros clientes? pues es bastante sencillo y es que podemos conseguir tráfico para que entre en nuestros enlaces afiliados de forma totalmente gratuita y como pongo bien aquí en rojo no hace falta pagar por publicidad es una tontería pagar por publicidad pudiéndolo hacer de forma totalmente gratuita como os lo voy a enseñar ahora y como yo lo he hecho y aquí viene este segundo apartado el más importante de todos o sea por favor presta atención a lo que voy a decir y a lo que voy a hacer ya que lo voy a hacer con vosotros a este siguiente apartado de cómo conseguir tráfico orgánico gratis fácilmente es importante estas palabras tráfico orgánico orgánico pues bueno es natural es tráfico que conseguimos de forma totalmente natural y no por publicidad para conseguir nuestro tráfico hay dos formas o bien un blog o bien redes sociales el problema del blog es que su barrera de entrada es bastante alta ya que ya existen muchísimos blogs y por lo tanto la competencia que vamos a tener a la hora de empezar es altísima pero en las redes sociales la barrera de entrada es bastante baja ya que a día de hoy en cualquier plataforma en cuanto subamos una publicación o un vídeo como luego veréis vamos a obtener muchísimo tráfico de manera bastante fácil y rápida por lo tanto la barrera de entrada es bastante baja ya que cualquier persona que haga una publicación medianamente bien va a poder conseguir muchísimas visitas muchísimo tráfico y eso por lo tanto significa dinero y gente que va a entrar en su enlace por lo tanto una vez sabemos esto vamos con el primer paso piensa en una idea de vídeo corto relacionado con tu afiliación ¿por qué un vídeo corto y no una publicación? bueno pues es básicamente porque un vídeo corto te va a dar muchísimo más alcance y también porque en un vídeo corto puedes hablar directamente con tu cliente por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es pensar en una idea de vídeo corto relacionado con nuestro tema de afiliación si tú por ejemplo has escogido una plataforma de nutrición que te hace dietas pues puedes hacer un vídeo relacionado con las dietas por eso lo primero que tienes que hacer pues es pensar la idea de vídeo yo en mi caso como he elegido las criptomonedas voy a escoger alguna plataforma de criptomonedas y voy a pensar una idea de vídeo una vez tenemos la idea vamos a crear el guión o estructura de veras que esto es fundamental ni se te ocurra hacer un vídeo sin guión o sin estructura y hacerlo de forma improvisada porque te va a salir muy mal es mejor que gastes un poco de tiempo creando un guión o una estructura de vídeo para que así tú mismo veas lo que tienes que decir y si tienes que mejorar algo y así va a ser todo muchísimo mejor una vez tienes tu guión o tu estructura pues ya puedes hacer el vídeo pero aquí ahora hay una diferencia y es que seguramente tú que estás viendo este vídeo pues no te guste salir en redes sociales o te dé vergüenza pues crear un vídeo te entiendo perfectamente a mí también me pasaba sería bastante bueno que consiguiese romper esa barrera pero si no eres capaz decirte que existe la opción de utilizar inteligencias artificiales donde directamente puedes hacer vídeos sin que aparezca tu cara si te interesa esto te voy a dejar por aquí un vídeo que te recomiendo ver después de este donde te explico básicamente cómo crear este tipo de vídeos pero es para que simplemente lo sepas que si tienes miedo tranquilo porque existe la opción de hacer vídeos con inteligencia artificial por lo tanto está bastante bien yo en mi caso he escrito este guión de por aquí de una plataforma de criptomonedas de un vídeo corto que voy a hacer con vosotros para que veáis cómo se hace así que voy a hacer el vídeo y ahora os le enseño estás pensando en ganar dinero con las criptomonedas bueno pues te presento la mejor plataforma que existe se llama Bybit y actualmente está dando bonos de bienvenida a todas aquellas personas que se registran con el enlace que te voy a dejar aquí abajo así que si te interesa ya sabes a ver el vídeo está sin editar ni nada pero básicamente para que veáis cómo se puede hacer una vez tenemos creado nuestro gran vídeo vamos a publicarlo en estas tres plataformas vamos a publicarlo en TikTok en los shorts de YouTube y en Instagram que serían los Reels y es importante que añadas tu enlace de referidos en tu biografía o si te deja pues en la descripción del vídeo pero en la mayoría de casos es mejor que lo pongas en tu biografía y ahora verás por qué recapitulemos los pasos primero creamos una idea de vídeo corto segundo hacemos un guión o una estructura y tercer paso publicamos el vídeo en TikTok en YouTube y en Instagram mientras más plataformas muchísimo mejor ya que como te he dicho antes la barrera de entrada es bastante baja y vas a conseguir bastante visita de forma fácil aunque claro yo quiero que vosotros maximizéis los beneficios y ganéis más dinero con esto del marketing de afiliados una de las formas es esta de aquí y es que se pueden enlazar varios enlaces de afiliación al mismo tiempo y es lo que pone aquí cómo vender varios enlaces de afiliados al mismo tiempo decirte que existen plataformas que unifican varios enlaces en uno solo de esta manera pues vamos a poder vender más sin tener que cambiar el enlace constantemente es decir si hago un vídeo de una empresa X y luego otro vídeo de una empresa Y no hace falta que esté cambiando constantemente los enlaces utilizando la plataforma que te voy a enseñar ahora pues vas a unificar los enlaces de la empresa X y de la empresa Y para que así puedas vender muchos más enlaces de afiliados la plataforma se llama Linktree y por cierto todas las páginas y plataformas que te estoy enseñando en este vídeo y que te voy a enseñar no están patrocinadas todas ellas son las que yo he utilizado y por eso te las quiero enseñar porque sé que funcionan bien y esta pues es la plataforma que utilizaba yo para poder unificar varios links es súper sencilla de utilizar en este apartado que pone links pues te van a aparecer todos los links que tienes aquí como veis aparecen las dos plataformas que os he enseñado al principio donde he ganado muchísimo dinero bueno con el marketing de afiliados y pues por aquí las puse también añadí algo de redes sociales y una marca de ropa que tenía y todos los links conformaban esto que estáis viendo por aquí a la derecha esta es la página que ve la gente cuando se meten en un enlace unificado que ahora os voy a enseñar como veis aparece el enlace de mi marca de ropa mi Instagram bueno donde hacía directos y luego las dos páginas de marketing de afiliados que tengo la afiliación cada persona que entraba en una de estas dos y se registraba pues yo ganaba dinero y sigo ganando dinero todo esto es personalizable o sea si no venimos aquí este segundo apartado pues puedes ver que lo puedes customizar y poner los colores que tú pues quieras ahora bien para conseguir el enlace unificado simplemente le das aquí donde pone share y copias esto de por aquí es más si yo lo busco en Google pues podéis ver que nos aparecen todos los enlaces que tengo unificados con esto pues conseguimos lo que os he dicho vender mucho más y tener muchos más enlaces de afiliación en un mismo sitio sin tener que estar cambiando constantemente así que ya sabes si quieres ganar más dinero con el marketing de afiliados pues unifica tus enlaces con Linktree que por cierto todas las plataformas que te enseño en este vídeo te las dejo abajo en la descripción una de las últimas cuestiones de esta formación es la siguiente el hecho de publicar vídeos en tres plataformas distintas es algo un poco costoso ya que tienes que subir el vídeo en TikTok poner un título de descripción subir el vídeo en YouTube título de descripción no, esto no hace falta ¿por qué? porque en el siguiente apartado que es este de por aquí vas a aprender a cómo automatizar la publicación del contenido de forma totalmente gratis como estás viendo todas las plataformas son gratis para que puedas empezar o sea en cuanto termines este vídeo ya puedes empezar porque no tienes excusa ya y es que como he dicho pues no hace falta perder el tiempo publicando en cada una de las redes ya que existen plataformas para automatizar y ahorrar nuestro tiempo yo te voy a enseñar la que utilizaba yo y la que sigo utilizando la plataforma es esta de por aquí se llama Metricool con Metricool pues podemos añadir pues nuestras cuentas que en mi caso tengo puesta la de Instagram y la de TikTok pero como veis también puedes añadir pues YouTube, Twitch todo lo que quieras con Metricool podemos conseguir automatizar todas nuestras publicaciones a las distintas plataformas para ello lo que tienes que hacer es registrarte vincular tus cuentas en este caso de Instagram TikTok y YouTube y una vez hayas vinculado tus cuentas te vienes aquí a planificación le damos aquí a crear nueva publicación y ahora le damos a este botón de añadir multimedia para añadir el vídeo que hemos grabado y editado una vez has subido el vídeo te va a aparecer por aquí a la derecha como veis esto es TikTok y ya lo único que tienes que hacer es editar las publicaciones primero Instagram en este caso no es un post es un Reels aquí voy a poner mejor plataforma para ganar dinero con criptomonedas y como veis aquí a la derecha pues te va apareciendo una previsualización y también te aparece la descripción que hemos puesto y lo mismo con TikTok pinchamos aquí en TikTok y editar contenido y pues ponemos otra vez lo mismo si queréis pues podemos copiar esto aquí también puedes añadir como veis hashtags puedes añadir emojis puedes añadir bastantes cosas una vez que hemos añadido la descripción lo que vamos a hacer es también poner a qué hora queremos que se publique también tenemos la opción de publicarla ahora pero bueno lo mejor es programarlo yo en mi caso lo voy a dejar el 7 de octubre a las 7 y 45 de la tarde ya tenemos todo configurado ahora simplemente damos aquí donde pone guardar y ya como veis en el calendario el sábado 7 de octubre a las 7 y 45 se van a subir tanto a Instagram como a TikTok el vídeo de esta forma he ahorrado muchísimo tiempo y además estoy automatizando todo y por último ya estoy terminando te voy a dar consejos para empezar con el marketing de afiliados te voy a dar consejos que me hubiesen gustado escuchar a la hora de empezar dentro del marketing de afiliados lo primero de todo muy básico paciencia debes tener muchísima paciencia ni te esperes que el primer día vayas a conseguir algo lo más seguro es que ni el primero ni el segundo ni el tercero consigas al menos una afiliación así que por favor paciencia esto es algo que hay que dedicarle su tiempo es cierto que una vez que pasa el tiempo pues vas a poder conseguir fácilmente el dinero ya que a medida que pasa el tiempo vas aprendiendo un montón de cosas como mejorar el contenido mejorar la forma de comunicar mejorar los guiones mientras más mejores y tu mensaje llegue muchísimo mejor a tu cliente pues va a ser muchísimo más fácil ganar dinero de esta forma lo segundo y muy importante si un producto funciona haz más contenido sobre él si por ejemplo el vídeo que voy a subir ahora a las 7.45 obtiene un montón de visitas y consigo muchísimos afiliados pues vuelvo a hacer un vídeo de lo mismo si acaso cambia un poco el tema pero básicamente si un producto te funciona haz más contenido sobre él porque mientras más contenido más ojos y por lo tanto más dinero y tercer y último consejo súper importante y es que intenta mejorar la comunicación cada día sé que esto es algo bastante complicado y a mí al principio me pasaba y me sigue pasando y es que la comunicación es algo muy importante ya que si no sabes expresarte bien o comunicar bien con tu cliente pues no vas a poder obtener esa afiliación así que mi consejo es que revisen muchas veces el guión lo digas en voz alta y si ves que está bien hecho pues adelante haz el vídeo pero si ves que falta algo pues repásalo y así todo el rato estos tres consejos son los que te doy para que termines este vídeo y empieces ya con el marketing de afiliados porque sí sí se puede ganar dinero de esta forma y como he dicho al principio del vídeo para mí es una de las mejores formas para ganar dinero sin tener muchos conocimientos y además no tenemos que invertir absolutamente nada con un móvil te sirve no hace falta más así que mucho ánimo si vas a empezar con esto porque ya sabes si aplicas todo lo que te he dicho y estos tres consejos te aseguro que vas a ganar dinero ahora sí si te ha gustado este vídeo deja tu like y suscríbete al canal si quieres más contenido relacionado con ganar dinero por internet dicho esto nos vemos en la próxima